Hola a todos desde mitad de la selva en Guatemala. Acabamos de llegar a Tikal, la verdad es que ha sido un proceso. Volamos ayer a Ciudad de Guatemala y hoy, después de 5 horas de retraso en nuestro vuelo, hemos llegado a Flores, que es la ciudad de destino para luego venir a Tikal, que está como a una hora en autobús, nosotros estamos en un hotel que está como metido en el parque y el hotel tenía su propio transfer, así que en ese sentido ha sido súper cómodo. Creo que vamos a entrar ya al parque, aunque cierran como dentro de dos horitas. Como veis, calorazo, tirante, sol, increíble. Hemos subido a una de las pirámides de la gran plaza, no se llaman pirámides, pero bueno, me entendéis. Y mirad que listo. Vamos literalmente por mitad de la selva. Se oyen los monos aulladores que dan un miedo, no me gustaría cruzarme con uno. Veis, los caminos son una pasada. Vamos caminando ahora al Templo 4, que es el más alto, bueno, como el más grande de todos. Y digo caminando porque literalmente es que es una caminata de templo a templo. O sea, y escalones. Así que importante, buenos zapatos. Aunque también te digo que los españoles somos muy de hacer hikes a calas, en chanclas, o sea que... Vamos a subir aquí, a ver si pillamos la tabla. Vamos a subir aquí, a ver si pillamos la tabla. ¡Qué pesada! Nuestro hotelito en mitad de la selva. Son cabañitas que están por ahí, y esto es la recepción y restaurante, que la verdad es que no hay mucho más. Hora de cenar Buenos días Es de mitad de la selva Bueno, ayer Me quedé frita, o sea No despedí el vlog, pero es que no hice ni el amago Entre el cansancio que vengo arrastrando Y el cambio horario, o sea, fue como Adiós, o sea, ni la cena, Gaby Mirad dónde está nuestro hotel, es que literalmente Solo tengo palmeras alrededor, palmeras y cabañitas Me han despertado los monos aulladores Que os decía ayer en el parque Se oyen como si fueran leones Bueno, pues a la noche ni te cuento A ver si luego se oye alguno en plan de cerca Y lo puedo grabar para que oigáis Porque es muy fuerte, o sea No llego a saber que son monos aulladores Y paso miedo, en plan, hay un león Aquí fuera, que me quiere comer Y nada, he salido en pijama, me encanta Este mood en plan camping de salir En pijama, no sé qué, porque además Solamente no hay cobertura, la electricidad está restringida O sea, ahora no hay tampoco electricidad Y solamente hay wifi en recepción Así que nada, he salido así Me encanta Voy a vestirme, que vamos a ir otra vez al parque También para verlo con diferente luz Ayer lo vimos además como muy rápido Y vamos a intentar ir prontito Más que nada por el tema del calor Son las siete y media Y la verdad es que la luz está súper bonita Así que nada, that's the plan Tampoco hay mucho más que hacer por aquí O sea, es disfrutar del entorno Guau, es que mirad esto Literalmente disfrutar del entorno O sea, estar aquí, sin hacer nada Esta es nuestra cabañita ¡Estamos listos! Sube como los de crossfit Mira, de esta construcción Ojo, se vea contra luz No sé si se ve muy bien Ahora mejor Hay una puertita La puerta Vamos para adentro ¡Hala! Mirad qué chulo Estamos como en el patio interior Qué fuerte Que aquí vive esa gente hace miles de años Mirad aquí está esa construcción Y luego aquí está ese montículo Que se ve que debajo debe tener otro templo Que en realidad todos los templos Y las pirámides y demás Están como muy expuestos Pero obviamente Estaban así Solo que los han desenterrado Pero es muy fuerte, ¿eh? Esto O sea, es que son enormes Yo desde la primera vez que de muy pequeña Fuimos a Chichen Itza Que todavía se podía subir a las pirámides Es que flipo Cómo hacían esto Ah, mira, aquí se ve Está completamente enterrada, ¿eh? Pero es que imaginaos cuánto tiempo lleva esto Para que semejantes árboles Hayan salido De lo que viene siendo Pues la construcción Es que es muy fuerte El retroceso de la sociedad Que antes hacían estas barbaridades Y ahora se hacen casas prefabricadas De verdad O sea Todo este lado está Ya destapado Y además está súper bien conservada ¡Venga, bonito! ¡Ay! Casi la madre de... Le echo de puente Hemos vuelto a subir al mirador Que vinimos a ir justo antes del atardecer Lo que hoy se están hablando Y tiene pinta que va a caer una No sabéis qué paridad subir todo esto, ¿eh? Ahí arriba está Toda la gente del parque Llueve un poquito Solo un poquito Bueno, que no para Todo el parque al cobijo Recomendación Más vale madrugar Que comerte toda esta peña O sea No sabéis qué nivel de petado Está esto ahora De verdad que si podéis madrugar Y venir a las 8 de la mañana 8 y media 9 Hasta poco antes de las 11 No había nadie Mirad ahora No sabéis cuánta gente Entra ahora Son las 12 en punto Y nosotros vamos a comer Qué rico ¡Niam! Me voy a dar En su lado Relado Sarita Estaba cóctel Bueno, lleva 3 horas Miradme el pelo, ¿eh? Sin parar de llover Vamos en el hotel Porque No se puede hacer mucho más A las 6 y media y cine Así luce el día Hemos estado en el hotel Porque no ha parado De llover Desde que hemos terminado de comer Hasta ahora que son las 4 y algo Hemos vuelto a entrar al parque A aprovechar un poquito No hace el mejor tiempo Pero bueno Así está todo Parte positiva Que estamos Solos Ya hemos visto El parque Con luz de atardecer Con luz de sol Y ahora Iba a decir sin luz Con luz de lluvia Oficialmente Nos hemos comido Todo el parque Y ojo Que de un sitio a otro Es que las historias Son enormes Se nos va a hacer de noche Llegamos De Chiripa Estoy cansada, ¿eh? Con la tontería Habremos andado Bueno, antes he mirado Que llevamos como 18.000 pasos Hace un ratito Muy recomendable Alojarse En los hoteles Del parque Nosotros estamos En el Jungle Lodge Es que es muy heavy Mirad Que gusto Escucháis a los monos aviadores Tío, tío, tío Yo estoy calgada, ¿eh? Venga, vamos En los tres tiramos Venga Hace seis kilómetros Tío, 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 tío Tío, tío, tío 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 Y aquí, la entrada del baque. Por fin llegamos a Panajachel. Buenos días desde Panajachel, por fin. Llegamos ayer, literalmente, cuando os puse las imágenes del atardecer, o sea, llegamos a los últimos rayos de sol. Cogemos el bus desde el Hotel Tertical hasta Flores, ahí tuvimos un vuelo que es cortito, son como 40 minutos, hasta Guatemala City. Y luego el drama fue venir desde Guatemala aquí, porque aquí en Latinoamérica, no sé qué pasa, que siempre hay un atasco en todas partes, vayas a donde vayas, que tardamos como 4 horas o más porque paramos a comer. Pero bueno, ya estamos aquí. Estamos justo enfrente del lago Atitlán y de aquí salen barcos que van a los diferentes pueblitos que hay alrededor del lago. Así que nada, vamos a hacer un poco de deporte y a por ello. Vamos a hacer un poco de deporte. Nos vamos al barco para empezar la ruta del día. Acabamos de llegar al embarcadero que es súper bonito. Nada, vamos a pasear, luego vamos a ir a un taller de los telares artesanos que hacen aquí y nada, un poco lo que cunda la mañana. Aquí están cultivando el café, tostándolo. Y aquí te lo tomas. Mi debilidad en los viajes, quiero todo para casa. Ya no tengo ni pared para poner tanto cuadro. Este me encanta. Es que la luz no es buena, pero es que son todos súper bonitos. Y aquí te lo tomas. Hemos venido a ver cómo es el proceso de tejer y de hacer los hilos con algodón natural y cintos naturales para tejer. Me he comprado unas cositas para casa que os van a encantar. O sea, me quería llevar todo. Y es aquí, en Asociación Quemo. ¡Oh, qué saco! Próximo destino. Nuestro capitán de 15 años. Un crack. Segunda parada en San Pedro, que está justo al lado. O sea, han sido literalmente cruzar de ahí a aquí. Última parada en Santiago. No voy a decir que no me ha gustado porque es mono. Pero si os queréis ahorrar una parada, ahorraros venir a Santiago. Y volvemos a Panajachel. Mirad qué día tan bonito se ha quedado. Ya estamos de vuelta en el hotel. Os voy a enseñar dos cositas que he comprado en la asociación que hemos estado, que es esta de aquí. Que mom. Si ha habido una buena compra que yo haya hecho en mis viajes, fue todo lo que compré el año pasado en Colombia. Cuando estuvimos en Cartagena, literalmente, todos los salvaganteles, los manteles, los servilleteros, todo lo que tengo en casa. Lo he utilizado y lo utilizo cada día. Y he comprado esto de aquí y este otro. Que, o sea, a ver. Yo el uso que le doy a esto es para ponerlo en la mesa. Yo soy de llevar la sartén a la mesa, ¿sabes? No de emplatarlo, sino de llevar la sartén. Lo típico que siempre pones una tabla de madera o cualquier cosa que pilles por ahí, una servilleta, lo que sea. Pues estos me parecen súper monos. Y me encanta que aquí te viene quién es la mujer que lo ha hecho. Porque es una asociación de mujeres. Este, por ejemplo, lo ha hecho Juana. Es un centro de mesa. Y 125 quechales, que son como 17 euros. Y está muy guay. Dice... Pues nada, muy guay. Un recuerdo muy guay. Y me encanta, estoy orgullosa. Lo que todavía no he comprado ha sido el cuadro. Que pienso comprar un cuadro. Me preguntaseis mucho cómo hice en Colombia para traerme los pedazos de cuadros que tengo puestos en el salón. Y es un cuadro al óleo. Y básicamente lo que te hacen es quitarte lo que es la tela. Te lo enrollan. Y luego yo en Madrid lo llevé a poner el bastidor. Que básicamente es como la maderita que suelen llevar los, pues eso, los lienzos. Y la verdad es que he visto varios. Lo que pasa es que como mañana vamos a ir al mercado de Chechicastenango. Que ahí hay de todo, mucho. Hay como muchísima más oferta de todo, todo, todo. Seguramente esté mejor de precio. Porque en San Juan estaba un precio. En Santiago estaba otro. Y en realidad todos son iguales. Porque esto mismo nos pasó en Colombia. Que yo literal me enamoré en la Comuna 13 de un montón de cuadros. De hecho me compré uno. Que ese sí que no lo volví a ver en ningún sitio más. Pero hubo muchos otros que me encantaron. Y literalmente luego en Cartagena estaban en todas, todas, todas las galerías los mismos cuadros. Que tú lo ves y dices, wow. Pero luego está el mismo en todas partes. Yo me lo compré como artículo decorativo. Porque me gusta, porque es colorido. Y porque me gusta como llevarme ese tipo de souvenirs como más especiales. Ahora a nivel artístico no tienen nada. Porque todo el mundo los hace y todo el mundo los copia. Pero bueno, el caso es que son muy bonitos. Y nada, vamos a estar un ratito aquí en el hotel. Y luego daremos una vuelta por aquí por Panajachel. Que ayer tampoco grabé mucho porque dije, va, ya mañana lo grabo todo. Pero la verdad es que también es muy, muy cuqui. Como todo muy, mucho revuelo, mucho puestito, mucha, mucho street food. Que nos encanta. Y nada, pues poco más. En este viaje estamos viciadísimas a las chapurradas. Que son las gallitas típicas de aquí. Que yo la primera vez que las probé dije, me suenan, o sea, me saben a algo. Me recuerdan a algo. Y luego cuando me enteré de que se llamaban chapurradas, dije, chapurradas suena a campurrianas. Y literalmente son como las campurrianas que me encantan. O sea, adictas. Y como hay que probar las cosas típicas, pues aquí estamos. Todo el día. Hoy nos quedamos sin ver el atardecer. Hemos salido a pasear por Panajachel y cenar por aquí. Ayer estaba lleno, lleno, lleno de gente, pero heavy. Y hoy no hay nadie. Ayer nos quedamos con ganas de cenar aquí, que aún no tenía el chiringuito montado. Pero para hoy nos lo sabemos. Vale, hemos venido al sitio con más gente. Hola. Vamos a ver. Así de bien empezamos el último día de 2023. Salimos en dirección a Chichicastenango, es domingo, solamente hay mercado los jueves y domingos y hemos parado en este mirador que se ve todo el lago y los volcanes y el pueblo de ahí abajo que es Panajachel de donde venimos. Mirad que vista tan bonita. Ya estamos en Chichicastenango, la verdad es que hace fresquito. Bueno, hemos venido muy pronto porque había tráfico y la carretera son como 38 kilómetros desde Panajachel pero hemos tardado como hora y media. O sea que hemos salido pronto, aún así es pronto. Y nada, estaremos aquí más o menos hasta las 3 o así. Que no se nos olvide que hoy es noche vieja. Hemos venido a desayunar antes de nada y mirad que vistos tenemos acá del mercado. Nueva ampliación. Se ve lo petado que está esto. Momento panadería, momento favorito. Estoy muy tranquila porque veo uvas en todas partes. Para mí un 31 de diciembre sin uvas, no. Vamos al cementerio, muy característico también de Chichicastenango, que es súper colorido. Lo veo ahí a lo lejos y me encanta. ¿Cómo se nota que es la hora de comer? Mirad el queso que venden aquí. ¿Hoja de maíz? ¿Hoja de maíz? ¿Hoja de maíz? ¿Hoja de maíz? Aquí hay gallinas, mires donde mires. En busca del restaurante de hoy. Ya estamos de vuelta en Panajachel. Son las 4 de la tarde. En una hora, fin de año en España. Yo no sé si voy a celebrarlo aquí o en España porque hoy estamos debatiendo que claro, aquí no hemos hecho el cambio horario del todo porque nos estamos ajustando tipo 9, 10, 10 el día más tarde y levantándonos pues como a las 6 de la mañana. Pero bueno, de momento os voy a enseñar mis compras de hoy porque estoy muy orgullosa. Lo primero que ya os he enseñado, este bolso. Tenía ganas de un bolso de estos desde mucho antes de venir aquí porque además quería un bolso Marni de estos. Pero el proveedor es de aquí. Obviamente yo ya he hecho mis negocios porque yo quiero diseñar bolsos de estos, importarlos y venderlos en Itzlava. Obviamente con un toque Itzlava pero es que me encanta, me flipa. Capacidad heavy. Vale, lo siguiente. Esto ha sido más bien una compra de mi madre. Una tela típica que esto creo que son 3 metros, costaba como 50 quechales. Que son como 8 euros. Es así como en varios colores. Y bueno, está bien. Un souvenir con una utilidad. Bueno, de este bolso hemos comprado otro que está en la habitación de mis padres. Y luego también me he comprado este que me ha costado 10 quechales que eso es como un euro o algo, no sé. Me parecía mono como para llevar así con 4 cosinas. Y por último, es que no hemos comprado tanto, no te creas. No he encontrado pinturas como la que quería comprar. Espero que en la antigua encontremos porque si no me va a dar rabia pero bueno, no pasa nada. Por último pero no menos importante, hemos comprado uvas porque yo soy una petarda. Que yo me tengo que tomar mis uvas, esté donde esté. O sea, ha habido años que he movilizado a todo el mundo para encontrar uvas. Pero yo hoy me tomaba mis uvas como que me llamaba Sara Zeiredo. Creo que me voy a tomar las uvas dentro de una hora con España. O sea, a las 5 de la tarde aquí, 12 de la noche, hora española. Tenemos a Pedroche en HD. Ole, ole. Preparándolas ubicadas. Nerviosa. Primer cuarto. Segundo cuarto. No vale ahogarse. Tercer cuarto. Ahora. Cuatro. Ah, qué fácil. Yo llevo practicando todo el año. Es como que cada vez más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Madre mía. Qué fácil. Oce. Y doce. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Qué vergüenza. Hemos bajado con nuestro vlog de noche vieja a hacernos una foto antes de que se vaya el sol. Mira qué mono todo. Y yo tal que así. Con los fuegos, eso sí. Nuestro spot. O sea, estamos que nos vamos a abrir la cabeza. Nos hemos venido a un embarcadero porque es que está todo a reventar de gente. Pero bueno, creo que habemos foto. Último atardecer del año. Poco se habla. Nuestra estrellas de noche vieja, como siempre son fuera de casa, se caracterizan, hola, por ser fails absolutos o cosas súper horteras. El spot en cuestión. Oh, my God. Empezamos fuerte. Mirad la torre esta que nos han plantado aquí. Bueno, este es nuestro hotel y es la glamurosa gala de noche vieja. Que me encantan estas veces que tengo a mi alrededor. ¡Uuuh, 2024! ¡Uuuh, 2024! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Suscríbete!